¡Ya soy líder! ¡Ya soy líder! Hay que hacer un trending con eso, chicos. Y ahora, a lo nuestro, como dirían allá en España. Dice que también sabe otro. A ver, ¿cuál sabes? Llora, Brack, llora. Llora, Brack, llora. No, cuidado, hoy día Brack anda picante y después se la agarra contigo y te saca... Es culpa, Brack. Es culpa, Brack. Yo le quiero preguntar acá a John Travolta en Grease. ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre está más tarde, entonces, ¿qué hablas hoy, nena? ¡I got you! Ajá, hoy. ¿Por qué le das alas? ¿Para qué? ¿Para qué, carnita? ¿Qué dieron, Piola? Mira, él ya va como que... Con eso, con eso él va llamando a la capitanía. ¡Hazle, no, no! ¡Hazle, no, no, no! ¡Hazle, no, 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 no! ¡Hazle, no, 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 no! ¿Por qué, por qué? ¡Hazle, no! ¡Hazle, no, 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 no! ¡Con la cargada! ¡Hazle la agota! ¡Muy bien! Oye, Carlitos... ¡Hazle, dígame, Reina! ¿Qué me ibas a preguntar a Joso? Yo ni me acuerdo. Este, no sé cuántos años tienes, loco. ¡Mañana es mi cumpleaños! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Eso es mañana, no ahora! ¿Qué le dará y no a Joso por ese cumpleaños? A ver chicos, esto es muy importante porque esto es una de las cosas más importantes que tenemos en el año. Cargar esa camiseta, ser el capitán de un equipo, lleva muchísimas cosas. Por eso, no hay que tomárselo a la ligera, usted, Joso, dijo que usted sí quería ser capitán. Capitán solo es un hombre, creo que cualquiera de mi equipo puede ser capitán. Todos están aptos y no solo el capitán tiene que ser el más fuerte, el más rápido. Creo que tiene que tener algunos valores como responsabilidad, apoyar a tu equipo. Entonces, no es algo que yo digo, ¡ah, yo quiero ser capitán! Si se me otorga, bienvenido sea, lo haré como lo estoy haciendo, apoyando a mi equipo todos los días, en cada momento. Pero, estoy seguro que cualquiera de mi equipo puede ser un buen capitán. Eso son palabras de un buen capitán. Si es que llegara a ser elegido. Vicky, la gente en YouTube te está pidiendo para que tú seas capitán. Usted está con la cabeza metida en que quiere serlo también. La verdad, para mí sería un honor llegar a ser capitán. Siento que es un nuevo reto, más aquí en combate. Siento que he demostrado que puedo serlo y sé que siempre daré de mí. Siempre estoy pendiente en lo que se tiene que hacer día a día, lo que se tiene que competir y estoy centrado. Así que siento que sí podría ayudar al equipo a continuar, guiarlos. Igualmente, esto es un equipo y sé que ellos también ayudarán a aportar para que el equipo siga adelante como los equipos que son. Esas son las palabras, chicos. Y así como uno está muy emocionado por la capitanía, hay otros que están un poco frustrados y se les escapa de las manos. Es por eso que ahora tenemos a Emi, justamente con Panchito. Último.